Música Música Hans ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se va? ¿Satan? ¿Qué estás haciendo? Un x2 Calor Motorex Check, ahora el dentista Y después nos va a bolsa cristal Que buena Buena bajada compadre ¿Cómo estáis? Bien ¿Qué pasa Chelo? Llegaste rápido Yo pensé que... ¿Cómo estás? ¿Viste el neumático o no? ¿Semi-sleak? ¿Y qué línea van a hacer una carrera? Es la carrera de aniversario del San Cristóbal Racing Cuidate Steven Eso Zoom Acá quedó Estoy listo para la Copa del Mundo El Chelo vio un mapa hecho a mano Y con eso estamos Y a la vuelta hay un rock car del asesino Confiamos en tu interpretación del mapa ¡Cacha! ¡Woo! Esta es la línea no racing ¡Yeeh! 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 ¡Tas ahí bien! ¡Oh! ¡Como rebotaste Jajajaja! ¡Ojojojojo! ¡Tas ahí bien! Le pegaste lleno a esta roca ¡Yeeh! ¡Yeeeeh! ¡Yeeh! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó con el mapa? ¿Subamos derecho para arriba Ay si, ay ya entendí Ay esa parte está carnaza Es súper largo Ok, entonces nos pasamos en la primera curva Seguimos derecho El Chelo se puso un porrazo gratis y no sabe ¡Chelo! Dale Chelo ¡Woohoo! ¡Woohoo! El Chelo siempre seguía a los mejores tomas Aquí viene la euforia ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¡Cómo estás desuelto! ¡Dale Ligo! ¡No! ¡No! ¡No me vio el me mató! ¡Dale Chelo! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡ intercambio! ¡ Buenas cabros! ¡Buenas Buenas! ¡Athézá! ¡Buenas Buenas! ¡Como caen las piedras! ¡Cacha! ¡Abalalollón! ¡Gané! ¡Gané! Buena, buena Que rico Wow Oye, esa maniobra Bacan La maniobra irreal aca Cuando va el parque de vida, tranquilo todo Bacan Sabes que le gusta de protector Compró una cinta 3M y le puso una cámara Un gusto, que estoy bacán Buena cabros Estamos con el chelo en alguna parte de San Cristóbal Me quedé sin batería, la GoPro con gran angular Así que vamos a zafar con esta y vamos a terminar el video Santiago en HD Y ahora funciona Hace calor Acabo de llegar de andar en bici con el chelo A una GoPro se le acabó la batería La otra GoPro se quedó pegada Acabo de llamar a un amigo Me va a mostrar una tabla eléctrica Es mi sonido cabrón chico Vamos con todo Ah, hola Ah, si Ah, hola Si tuvieramos el web 6 listo Bacan Podría ser más rápida No, una altura es que wean Pero ahí está Me entretuve mucho con esta tabla Estoy atrasadísimo Para llegar a mi segunda reunión Eso es Todo lo que vamos a ver Un tubo de asiento Esa terrible sensación de que no avanzas Roja Te apuesto que en el skate eléctrico ya habría llegado ¿Qué era ese skate? ¿Te molesta aquí, bro? No, 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 vale Eléctrico que es de 155 ¿Hay el sistemado por acá atrás? Este es de cableado externo Lo que tenéis con el dropper es que todos están pesando parecido Todos funcionan parecido Entonces como que no hay tanta diferencia entre uno y otro Sobre todo en términos de peso Yo encuentro que si una marca sacase un dropper mucho más liviano Sería increíble 別os Mi sueño El problema es que no le cabe a mi camioneta Espera, te muestro la que tengo Gracias por ahí Nos vemos, cuídese Y ese es mi día a día Mentira, hoy día fue atómico Que más me había subido una tabla eléctrica Eso fue más o menos un estilo nuevo de video Son más pelacables Es más del día a día Cuéntenme si les gustó Así que para seguir haciendo estas payasadas Nos vemos en el cerro, un abrazo, chao